¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Seguimos en la Unboxing Toy Convention y bueno, ahora yo les voy a presentar un stand que es un poquito fuera de lo convencional que uno encuentra, pero que también forma una parte importante del coleccionismo. ¿A quién no le gusta coleccionar cosas de sus equipos favoritos y de los deportes más importantes que hay? Platícanos un poco, ¿qué te llevó a promover este tipo de artículos? Pues es que uno ya lo trae en la sangre desde niño, me han gustado los deportes y me ha gustado coleccionar, entonces pues me fui metiendo, metiendo, llevo muchos años y pues aquí hay mucho aficionado a los deportes, ya ves que vienen, traen los partidos de la NFL y cómo se llena, el básquetbol, el béisbol y bueno pues... Claro, claro y bueno, para que nuestros amigos te conozcan, preséntate con ellos. Hola, mi nombre es Carlos de Estenave, soy de aquí de la Ciudad de México y muy fanático de los Dallas Cowboys. Muy bien, bueno, ¿podemos entrar un poquito? Platícanos, bueno a ti te gusta el fútbol americano, pero veo que tienes también cosas del básquetbol, todo lo tienes autografiado, ¿verdad? Está firmado, está certificado como lo pueden ver aquí, el holograma, aparte atrás trae un certificado y el 80%, 90% ha sido firmado en mi presencia, yo los consigo en directo de los jugadores, he tenido la oportunidad de conocerlos a todos, más de 150 jugadores leyendas de los tres deportes. Este, por ejemplo, este me lo firmó en persona, a mí y yo Montana, y tiene una inscripción de Salón de la Fama, este, Terri Bracho también, este me lo acabo de traer, también está firmado por Dion Sanders, tiene, está fresquecito, hace una semana me lo firmó. ¡Qué maravilla! Tengo, mira, Fernando Valenzuela, para los que les gusta el béisbol. Una estrella mexicana. Que lo vieron, certificado también. Y yo, pues yo le pongo el toque, yo hago los diseños de los letreros, para darle un toque así más, me apasiona mucho esto, entonces. Digamos que ahí va un poco tu sello, tu toque. Sí, mi pasión, ¿no? Yo soy muy apasionado y trato de darle un sello personal, por ejemplo, con la placa de metal, con una foto metálica, la trato de darle al coleccionista, algo que se lleve, que se lleve algo único, porque esto no lo encuentras en eBay o en Amazon, esa no lo encuentras, o sea. Ok, y bueno, nos decías que tú desde siempre te han gustado los deportes y eso te apasionó, pero ¿cómo empezaste? ¿Cuál fue el primer cuadro que conseguiste o la primera fotografía autografiada o el primer artículo y dijiste, de aquí me voy a extender a un negocio? Pues fue algo muy raro, o muy... Esto me fui metiendo, porque antes vendía yo las tarjetas coleccionables, entonces toda la gente, todos los americanos que venden esto, empezaron a evolucionar y empezaron a meterse en el mundo de la memorabilia. Entonces, empecé a trabajar con ellos cuando iba yo a los shows en Estados Unidos y empecé a ver que esto es un negocio, esto es un negocio de millones de dólares, millones. Entonces, empecé a tener clientes que me pedían autógrafos personalizados y así, y yo quiero incentivar la cultura de coleccionar la memorabilia, porque hay gente que dice, ay, es que es mucho dinero tenerlo ahí parado, pero bueno, es como todo, si juntas a Star Wars tienes todas las figuras ahí paradas, pero cada vez que los ves dices, esto significa algo, ¿no? Como el precio de la historia, no significa la historia de... o de tu propia historia, ¿no? Claro, y para nuestros juego amigos que siguen nuestro canal, ¿cómo se llama tu tienda? ¿Cómo te pueden contactar? Mi tienda se llama México Authentic Collectibles, me pueden contactar por Facebook en la página, tengo una página Facebook, o por correo electrónico, o celular, o aquí en persona, aquí en los shows. Perfecto, pues ya saben amigos, ¿a poco no les encantaría tener algo de esto? A mí me gustaría tener una pared completa de mis vaqueros de Dallas, entonces, si quiero alguno en particular, te lo pido a ti. Ay, mira, aquí está, acá está Aikman, Prescott, a ver, ¿a quién más tenemos? Miren, que cómo disfrutamos que ya se haya ido, qué buen jugador tuvimos, lo extrañaremos, pero yo creo que no tanto. Soy Romo fan, sí, es un tipazo. No lo dudo, como persona no lo dudo, fue un gran coreback, pero los vaqueros no vamos a entrar en polémica deportiva, sin embargo, pues está padrísimo, está muy, muy increíble todo lo que promueves en tu tienda, y pues ya saben amigos, un lugar más donde conseguir cosas, papá, no veas esto porque seguro tendró gas con él, ¿eh? Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias.